Música La presidenta está garantizada plenamente los recursos públicos y la apuesta por una educación pública de calidad que garantice esa igualdad de oportunidades y que permita todo un trayecto de los niños andaluces, de los niños y las niñas andaluzas para llegar hasta donde quieran sin que las circunstancias económicas sean una limitación lo que los niños quieran estudiar, cual sea su vocación, su capacidad, su iniciativa pero que ninguna familia de Andalucía va a sentir que no puede educar a sus hijos que no puede escolarizar a sus hijos en las mejores condiciones por circunstancias económicas porque el gobierno de la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, la presidenta de la Junta de Andalucía es una garantía de tranquilidad y de seguridad para el conjunto de la familia de nuestra tierra Música Música